Gracias compañeros, en vivo desde Polo Nuevo, gracias a Raquel, gracias a David Muñoz. Continúa la feria en Polo Nuevo compañeros, el Toro Encuentado, dice que el Toro Encuentado lo anda Alex Pineda, compañeros. El Toro Encuentado compañeros. Bueno compañeros, el ambiente que está viviendo esta hora. La feria en Polo Nuevo compañeros, el Toro Encuentado, estamos apreciando el show del Toro Encuentado. Para todos los clientes de Santa Rosa de la noche, la gente que está pendiente de Parada y Televisión, estamos servidos a esta hora de la noche desde Polo Nuevo. Compañeros, el Toro Encuentado, dice que el Toro Encuentado lo anda Alex Pineda, nuestro compañero camarógrafo. Compañeros, el Toro Encuentado. Compañeros, el Toro Encuentado. Compañeros, el Toro Encuentado. Compañeros, el Toro Encuentado. Compañeros, suena la история longo bazgoiresta. Compañeros, el Toro Encuentado. Compañeros, el Toro. Compañeros, suena la fuerza del Toro Encuentado. Una tequila para atacarme de puñetismo Estuviendo lo que he vivido la cual te lo contó de contando yo mi corazón No quiero estar partiendo en mi piedra No quiero guaranteed que se pueda ¿Tú quieres ver la chicha, 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 chicha please? Está, está, está ¿Tando que no vayan al torno cortado? ¡Ahí está! ¡Quieres ver la mamacha! ¡Gracias! Bueno, el ambiente que se vive, compañeros. Ese es el ambiente que vive aquí, de nuevo. Así vive la gente. La transmisión a través de Santa Bárbara de Noche. Marcando historia de diferentes lugares del departamento. La cobertura de Paradex Televisión. Ángel David, ¿qué le parece, compañero Ángel David? Araceli Quintanilla está asustada con el Torre Cuetado. ¡Gracias! Marina Carrée Noche Bien Quintanilla Mantua ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, compañeros Aquí un poco Buscando repudio Ya que el Tore Encuentado anda revuelto Aquí el David Está asustada Araceli en estudio Completo Alex Pineda Alex Pineda, si quieres El show del Tore Encuentado, contrate a Alex Pineda Compañeros, el David Es vivo, dice por lo nuevo, la gente lo goza Bueno, hasta se ha ido la energía Se ha ido la energía en el David Se ha vivido más este show con el Tore Encuentado El Tore Encuentado Bueno, así que ha sido este enlace que hemos hecho Compañeros, hemos quedado sin energía A esta hora nos hemos quedado sin energía A esta hora, ha sido el show La presentación del Tore Encuentado Aquí en la feria Ya culminando la feria de Polineo Compañeros, pues, esperamos que la hayan vivido Mandamos cámara sin micrófono Hasta la ciudad de Santa Bárbara Gracias a todos ustedes, nos hemos quedado en oscuro aquí Pero bueno, ha sido parte de la transmisión Compañeros, saludos allá en Santa Bárbara A todos los clientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!